Él es el ingeniero Arbei V. Dalanusa, empresario matagalpino, quien nos comparte cómo con su esfuerzo y empeño ha logrado alcanzar sus sueños. Pensé como ayudante del ingeniero de proyectos, después ellos me dijeron que me pasaron de proyecto en proyecto, ahí estuve en la refinería, en la ExxonMobil, estamos hablando del año 2000, 1999-2000, y entonces después estuve en la parte de sistema, yo era uno de los ingenieros de sistemas que yo instalaba todos los back office, los sistemas de inventario, tanto de adentro, de toda la gasolinera, como la caja registradora también, yo instalaba todos los POS, y me acuerdo que el primer sistema que instalé, que trabajé, se llamaba Autogaz, era un sistema que era como una caja registradora IBM, de la IBM, y ahí comencé a aprender, después vino un nuevo proyecto, y entonces ya la ESO me mandó a Estados Unidos a estudiar a Hewlett Packard Division Petroleum, ahí estudié para instalar los nuevos sistemas, ya que era Berifond, que son unos nuevos sistemas que actualmente están en toda la gasolinera, de Nicaragua, pues la mayoría, entonces, gracias a Dios, me dio la oportunidad, ¿verdad?, de tener esta bonita experiencia, y andar de gasolinera en gasolinera, entonces yo andaba entrenando, andaba instalando los sistemas, conectando las bombas, conectándolo con adentro, entrenaba a las cajeras, entrenaba a los supervisores, al de compra, yo entrenaba al gerente para que lo manejara, entonces yo tuve bastante conocimiento de cómo se manejaba una gasolinera, pues me acuerdo que yo era joven y todo, pero sin embargo me decía a mí, Harvey, ¿me puedes ayudar los dueños de la gasolina y los concesionarios en ese tiempo? Yo era un chavalito, un trabajador, ayúdame a hacer los horarios, ayúdame a hacer un control de inventario, quiero que me hagas el inventario crítico en Excel, y yo todo eso yo les ayudaba hasta cómo se proporcionaban las lechugas y esas cosas. Todo ello le permitió a Ubeda adquirir un vasto conocimiento en este rubro, a lo cual instó a su padre a apoyarlo económicamente. El joven de 22 años asumió el reto a cumplir sus sueños sin temor al fracaso. Es que tienes que buscar el éxito a toda costa, porque es el dinero de tu familia y es tu trabajo, ¿ya me entiendes lo que te quiero decir yo? Entonces ahí no hay como que voy a fallar y voy a... y después no, pues entonces te da una presión y un temor, pero al final y al cabo, pues eso es lo que te impulsa y la actitud a ser diferente, pues, y aprovechar todo lo que tienes a mano para salir adelante. Una de las personas más influyentes para lograr finiquitar sus sueños fue su progenitora. Primero gracias a Dios, después a mi mamá, porque mi mamá fue una persona de las que me impulsó en mi estudio, pues, fue la persona que siempre confió en mí, que estuvo ahí en las buenas, en las malas, conmigo, y que nunca me dijo, vos podés, Harvey, vos podés. Y fue algo muy importante en mi vida decirme que sí puedo, pues, y más que por ella estoy aquí, pues, prácticamente. Después mi papá, pues, que me dio la confianza y que gracias a Dios hemos trabajado juntos. Nosotros comenzamos con una gasolinera. Me acuerdo que en ese tiempo fuimos a la entrevista allá a Managua y con la gente, con el gerente general de allá y con el gerente de venta de Chevron Caribe en ese tiempo, pues, y nos dieron la oportunidad de darnos Texaco Estrellas del Norte, en Matagalpa. Y gracias a Dios de ahí hemos crecido. Bueno, porque nosotros comenzamos con Texaco Estrellas del Norte como concesionario. Después agarramos Matagalpa, Texaco Matagalpa, la central, como concesionario también. Después crecimos a Texaco Ginoteca, ¿verdad? Gracias a Dios Chevron tuvo la confianza en nosotros, pues, y nos dio la oportunidad de crecer en el negocio. Y después de ahí ya nace, cuando ellos se van, nos quedamos con uno y después ya nace lo de gas central, pues, sernos independientes. Para este empresario, Matagalpino, considera que el éxito siempre trata de buscar a quienes toman el riesgo de asumir retos del día a día. La persona que dice, ya llegué al éxito, es decir, muy pronto se le va a acabar a nosotros. Yo pienso que el éxito es siempre de seguir adelante, de siempre de ponerse metas, de ponerse retos en la vida, ¿verdad? Porque el éxito no es llegar a un lugar y decir, hasta aquí llegué. Siempre es tratar de crecer y no crecer también solo en las empresas, en los negocios, sino también crecer como persona, de ayudar a las demás personas, de poner esa parte social como siempre nosotros lo hemos hecho y poner ese granito de arena en todos, en los deportes y en la parte social, tanto en Matagalpa, donde nosotros siempre podemos. Sin embargo, una de las dificultades que ha afrontado Úbeda a nivel empresarial fue el incremento de precios del petróleo en 2008. Cuando subió el combustible, el petróleo subió a las nubes, me acuerdo, por muchas guerras y eso a nivel mundial, nosotros fue una crisis gravísima para nosotros. Muchos gasolineros o concesionarios en esos tiempos quebraron. Y para mí esa es una de las épocas más difíciles. Nosotros también casi no contamos el cuento. Yo tuve que ir a Managua a negociar contrato directamente con la Chevron porque el contrato que teníamos en esa época no nos resultaba. Pero gracias a Dios la Chevron no respondió positivo. Y el contrato que yo negocié con ellos, ese lo pusieron a nivel nacional, es decir, a todos los concesionarios. Fue algo bonito porque fue mi iniciativa. Fue mi iniciativa, yo lo hice por nosotros. Pero ellos después lo replicaron a nivel nacional porque ellos se dieron cuenta realmente que sí estábamos pasando los gasolineros algo bien difícil. Ante una sociedad en el auge del emprendimiento, hay quienes no lo hacen por temor a fracasar. Harvin Úbeda comparte el siguiente mensaje. Lo que yo le digo a todos los jóvenes que quieren emprender es que sueñen. ¿Verdad? Sueñen porque uno comienza soñando. Yo comencé soñando, yo nunca pensé estar en donde estoy. Pero uno va soñando y va cumpliendo sus metas. Uno va quemando sueños primero, pero los sueños tienen que ir con metas y realidades, con objetivos. Después de los objetivos va la actitud, porque ya viene la parte de cuando vas a emprender. ¿Verdad? Tienes que ser con una actitud positiva. Vos emprendas y que a lo mejor te vaya mal, no importa. Eso lo tienes que agarrar de experiencia para volver a emprender con algo mejor. A mí, yo he fracasado en negocios pequeños que he tenido también, pero me ha dado experiencia para seguir adelante. Entonces, no hay que tener temor, hay que lanzarse.